Mirando la luna, cuento de Edith Fiammingo, realizado en el año 2022, dedicado a Milo. Para Santiago, la luna es algo intrigante, cambiante y bello. Le encanta ver día a día, o mejor dicho, noche a noche, cómo el cielo le presenta un paisaje en el cual, para él, la luna es la protagonista, acompañada de estrellas y planetas. Tanto le apasiona la astronomía a Santiago, que sigue con interés la página del planetario de la ciudad de Buenos Aires para aprender a leer el cielo. Las luces de la ciudad ocultan en parte la visibilidad de la bóveda celeste. De todos modos, Santiago siempre ve qué puede reconocer cuando va a la playa, espera que llegue la noche, porque con menos luces puede ver mucho más que desde su casa en la ciudad. De chiquito, aprendió a encontrar a las tres Marías en la nebulosa de Orión, cuando su abuela le contaba que los reches magos se guiaban por esas tres estrellas. Cuando Santiago mira con atención, puede diferenciar entre los planetas y las estrellas de una manera muy simple, los planetas emiten una luz fija y las estrellas parpadean. Santiago sabe que cuando la gente habla de los signos del Zodíaco, se refiere a la ubicación de grupos de estrellas o constelaciones a las que los primeros astrónomos de la antigüedad le dieron nombre, que los asociaron con lo que sucede en nuestro planeta, las estaciones del año, las cosechas y hasta las características de las personas. Como a las noches, Santiago sigue las transformaciones de la luna y las dibuja para recordarla con muchos detalles. La luna pasa por fases, cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente y su favorita, la luna llena. Hay cinco planetas que se pueden ver a simple vista. Son Venus, Marte, Mercurio, Júpiter y Saturno. Para ver muchas otras cosas se necesita un telescopio. Su abuela le regaló uno de juguete que agranda bastante algunas estrellas. Santiago sueña con ser astrónomo para usar telescopios profesionales que le permitan sentirse más cerca de los millones de años luz que hay entre el resto del universo y nuestro mundo, el planeta Tierra. Su abuela siempre le dice que en otros planetas tal vez haya otros chicos mirándonos desde la distancia y que todos estamos conectados en la inmensidad del universo. Fin. 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 Gracias.